La noticia que vamos a leer en la continuación dice La inhabilitación de María Corina Machado amenaza la apertura internacional de Venezuela Dice la inhabilitación de María Corina Machado amenaza la apertura internacional de Venezuela que ha experimentado supuestamente los últimos meses La Casa Blanca ha dado este lunes un plazo de dos meses para que el gobierno de Nicolás Maduro permita la participación en las elecciones presidenciales previstas para este año de los candidatos opositores eliminados en la carrera Washington también ha revocado una de las licencias de explotación de oro firmadas después de los acuerdos alcanzados entre el chavismo y la oposición en Barbados Esta es la respuesta de Estados Unidos a la decisión del Tribunal Superior de Justicia en la que se reiteraron los vetos a María Corina Machado la candidata opositora ganadora de las primarias y la aspirante presidencial Enrique Capriles El plazo de abril está sujeto al vencimiento del paquete de decretos firmados en noviembre pasado en los que se otorgaron licencias como hemos dicho a las compañías petroleras de Estados Unidos pues es que está claro a Maduro solo se le va a echar de poder a Maduro y al cárter de los soles que es el que respalda el cárter de los soles son esos generales y los soles se dicen por las estrellas que lo tienen los generales solo se le va a tumbar amigos por la fuerza si ustedes esperan que haya unas elecciones pues no la va a haber y si hay unas elecciones señor Magán nunca van a ser limpias porque claro si es que sabemos ya sabemos a estas alturas que las únicas elecciones que ganó Chávez en su momento fueron las primeras el resto ya fueron pucherazos al pucherazo tras pucherazo tras pucherazo y vuelvo a dar pucherazo incluso tanto pucherazo cuando perdieron las elecciones directamente nos recorcieron los resultados y continuaban gobernando es una dictadura encubierta pero varios titulares que son importantes de recordar el acuerdo de Barbados que se firmó como bien tú decías a finales del año pasado yo no me lo creí desde ningún momento porque el régimen de Maduro y toda la tribu que le rodea no va a permitir a alguien que tiene oportunidad de devolver la esperanza al pueblo venezolano la esperanza al pueblo venezolano que solamente quiero decir que hasta 2023 la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial de Refugiados y Migrantes reportó que han salido de Venezuela 7,7 millones de venezolanos de los cuales 6,7 están en Latinoamérica y el millón han venido para Europa muchos de ellos a Madrid que afortunadamente los... a Madrid y a España que les hemos recibido con las manos con los brazos abiertos evidentemente porque son nuestros hermanos pero un país que expulsa por motivos políticos y económicos a más de 7 millones de su población es una cosa absolutamente tremenda y Maduro no va a cambiar es decir, no podemos pensar que el buenismo de nuestro querido expresidente Zapatero que va de vez en cuando allí y no sabemos qué vínculos tiene con ese régimen va a convencer al señor Maduro para que abandone esa carrera demencial que ha llevado a uno de los países más ricos de Iberoamérica a uno de los países más ricos del mundo a convertirlo en un estado absolutamente fallido que tiene probablemente el segundo índice de inflación por encima, a lo mejor por debajo un poquito de Argentina o sea, que no nos engañemos lo que tú dices es decir, no va a salir la primera respuesta que ha tenido la inhabilitación aparte de 10 países iberoamericanos que han denunciado ya la inhabilitación ha sido de Estados Unidos, de Biden que ha cancelado a partir del 16 de febrero va a cancelar el levantamiento de sanciones con respecto al petróleo y el gas no podemos permitir hay que estar denunciando permanentemente porque ellos cuentan con la es decir, ellos utilizan el tiempo y la absoluta paciencia que tienen los comunistas para agotarlos no podemos la libertad hay que pelearla todos los días y más en países como desafortunadamente nuestro queridísimo Venezuela